Aterrizar en Maregua, saludar como nos hemos saludado y conversar un poquito, e irnos caminando hasta el Tocuco. En el Tocuco, allí vamos a oír a los caciques con sus requerimientos, sus impresiones, sus aspiraciones, sus problemas, en un orden que no sea muy largo, porque tenemos que estar después del mediodía en Saimadoji para hablar también con los barí que merecen igual todo nuestro respeto y nuestro cariño. Entonces, así vamos a distribuir el día. Y bueno, nos encadenamos, pero un poquito cada uno, y así alcanza para que todos nos encadenemos hasta la tarde, como acabas de decir tú. Pero cada uno da, en cinco minutos, diez minutos, la situación de su comunidad, nosotros tomamos nota y vamos estableciendo después cuál va a ser nuestra actividad como gobernador y cuál es nuestro compromiso. Agradecerle al cacique de Maregua, a los voceros del Poder Popular, a la enfermera que está haciendo tan buen trabajo, y comprometernos a que mañana mismo vamos a enviar el aire y la nevera a Dios mediano. Aquí, bueno, vinimos a hablar un poquito de lo que vamos a hacer. Viene con nosotros, viene con nosotros gente que quiere mucho a los yucpas, y que es indígena también. Viene Noelí Pocaterra, que está aquí, que es muy querida por nosotros y que es muy preocupada por, no solo por los guayú, que ella es guayú, sino por todos, por los barí, por los yucpas, por los apreiras, por todos los indígenas y por todos los hombres y mujeres del sur. Traje a mi esposa, Margarita, que viene también conmigo aquí. Vino Magdely Valbuena, esta que está aquí. Hay una historia de la vida real. Hace tiempo, rapidito la voy a echar. Hace tiempo, ¿se acuerdan de Terán, del cacique? Ya está un poquito, ahorita lo vamos a ver allá, no sé si está ahí, porque hay unos que están en Caracas. Bueno, entonces vino Terán, secuestró un camión que estaba haciendo unas casas. Y entonces yo mando como mediadora a Magdely. Y entonces la cosa estaba muy fuerte, pues. Y han agarrado a Magdely y le han quitado la cartera y la dejaron como dos días presa aquí. Después negociamos, pero Magdely es nuestra diputada. Tenemos que ayudarla, es la primera en la lista y hay que votar. Porque es la diputada de Chávez, pues. Y además quiere mucho a los yucpas, quiere mucho a los barí. Bueno, esta señora que está aquí es la diputada del circuito. Se llama Betty Zuleta. Y Betty se está comprometiendo con nosotros. Y yo me estoy comprometiendo con ustedes y con Chávez a que vamos a estar pendientes otra vez, como ya estuvimos, de resolver los problemas. Y ahora vamos a ir en conjunto los dos. Ahora vamos a ir en conjunto los dos, claro. Pero ahora vengo por la propia. Y aquí está la diputada indígena nuestra. Esta es la diputada indígena.